Bueno y la empresa Viva vuelve a tirar la casa por la ventana esta navidad con maravillosas ofertas para sus clientes nuevos y existentes además de una gran rifa que pondrá Buchu con 24 mil pesos a 24 ganadores Elvania Flores nos dice en qué consiste el furgón de regalos Viva te regala 24 gigas mensuales durante todo el año al activar un plan prepago Con estas increíbles ofertas estarás más comunicado que nunca Además con el bolsillo Buchu serán 48 ganadores seleccionados de noviembre y diciembre con un valor de 24 mil pesos para cada uno Para participar en estas maravillosas ofertas solo debes ser miembro de la familia Viva y acumular tus puntos Esas personas que todavía no han participado o no han adquirido ningún punto pueden hacerlo todavía Porque aún no se han elegido los 24 ganadores Así que para el mes de noviembre y diciembre tenemos 24 y 24 ganadores de 24 mil pesos Y ni hablarte de los planes prepago Y es que al recargar con 50 pesos obtendrás 24 gigas de internet durante todo el año 2024 Solamente tienes que pagar pagar tu servicio, hacer una recarga o activar cualquier plan con nosotros Y estarás participando para ser uno de esos 24 ganadores Estarás más tranquilo y activo con Viva con el dinámico plan infinito XXS Activándolo solo con 485 pesitos Recordándoles que en nuestros planes prepago al usar WhatsApp tú no consumes data La data se consume con otras aplicaciones Con tu WhatsApp tú siempre vas a estar tranquilo y activo Las ofertas también incluyen el hogar Mifi Hogar, la cajita o equipo será tuyo por 24 pesos Estas promociones estarán disponibles hasta el 7 de enero del año 2024 Aún tienes tiempo, arranca pa' viva y sé el primero en disfrutar de todas estas novedades Elbaña Flores, Noticias Telemicro